Cuando me dijeron que había otra colaboración de Dana, Dana Paola y Lazo, yo no sé si a partir de este crear una lista con Lazo, porque todavía no tengo ninguna reacción de él específicamente, todas son colaboraciones, pero pronto, porque después de esta todavía tengo pendiente la que tiene con José Madero, y esta también tengo unas ganas, pero tengo tan poco tiempo y tan poca vida, pero bueno, todos los que vengan del futuro, un robot seguramente estará adelante, pero, bueno, no adelante, adelante, pero sí en los videos, pues sí, adelantito. En fin, cuando me dijeron que estaba otra colaboración aparte de la de subtítulos con Dana y Lazo, dije, híjole, ¿qué tal si cuenta una historia de nuevo? Porque me está sorprendiendo tanto este muchacho, no solamente en la parte musical, sino en la parte del storytelling de los videos, que, pues, pudo haber hecho eso, ¿no? Pudo haberlo concebido, y creo que confirmo un poquito con el título, Ladrones, sobre el video, no sé, pero bueno, por fortuna este sí es después, Ladrones tiene un año, creo, ajá, 2021, del álbum Cuatro Estaciones, y el otro subtítulo tiene, creo que como tres años, no sé si sea una precuela, una secuela, o no sé si no tenga nada que ver, lo cual no me importaría tampoco demasiado, porque, pues, voy a experimentarlo, y a disfrutarlo como una obra independiente, pero, pues, ahí está, entonces, gracias por las recomendaciones, y, pues, ya, ¿no? Recuerden apoyar a ambos artistas, esto todavía, de inicio, va a estar en la lista de reproducción de las reacciones a Dana Paola, chiquita baby, este, oye, creo que ni siquiera he acabado su disco, el KO, no, sí, perdón por ese lapsus, pero bueno, también apoyen el lazo, y gracias por todo su apoyo, aquí like, comentar, suscribirse si quieren, y, de todas formas, lo importante, decía, es apoyar a los artistas a través de las plataformas de streaming oficiales, porque las reacciones, pues, no estuvieron la experiencia original, y ahora sí, vamos para allá, una, dos tripas, go, esto es, das la suelda a Dana Paola, ladrones, una, dos tripas, go, ahora sí. Sí, es la mi, sí, es la, son flashbacks, ¿no? Sí, es la continuación, bro, wow, oye, dos años después retomaron el video, qué genial, tú eres como yo, y eres a quien quieres, para tener lo que no tienes, y yo soy como tú, lo que me entretiene, casi nunca me conviene, y yo te vi, y tuve que romper la ley, y yo también, y lo volvería a hacer, como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen, como ladrones, le hacemos daño a quien nos merece, ladrón que roba, ladrón, tiene mil años de perdón, pero el que roba un ladrón, siempre termina sin corazón, sin corazón, porque lo prohibido es tan divertido, si tú no eres mío, porque quiero contigo, tú me prestabas en la madrugada, nadie sabe nada, así no dice nada, y otra vez, y otra vez, y otra vez, te robo la mirada, porque me vuelvas a ver, y otra vez, y otra vez, y otra vez, me apuntas a la puerta, pero ya yo sé volver, quiero quemar tus besos, como en una fogata, quiero ser policía, para ser quien te atrapa, pausa, pausa, este, híjole, que difícil es estar tratando de seguir la letra, porque si quiero captar cosas, porque decía, me encanta la lírica que he descubierto en lazo, pero también seguramente hay por ahí algún par de detalles que se me han pasado, este, honestamente me encantó esa parte, que si siguiera la historia, este, como me encanta que los artistas hagan eso, que no se limiten a que la música sea su único arte, o un arte unidireccional, sino que se abran, pues a todo el imaginativo, este, si si fue grabado después, bueno, además que geniales se ven, la, 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 se ve genial, y este, por, por un instante pensé que en un, en uno de estos, de, de este voltear, este lazo se había escapado, pero no, solamente estaba ahí arriba de esta van, a lo Breaking Bad, es, te parece más directa de inicio, pero tampoco quiero adelantarme, porque, así parecía la previa, y terminó con un giro de tuerca, de los que más me ha encantado, en los últimos videos de reacción de todo el canal, vamos a terminar, dos tripas go, ladrones, no robamos besos, que no nos pertenece, ahí están las dos voces de la, como ladrones, le hacemos daño, a quien no merece, ladrón que roba al ladrón, tiene mil años de perdón, tiene un montón de capas, pero el que roba al ladrón, siempre termina sin corazón, y así nos pasó, hey oh, hey oh, así nos pasó, hey oh, hey oh, yo te vi, y tuve que romper la ley, y tuve que romper la ley, lo estaba imaginando, what? no, y lo volvería a hacer, lo volvería a hacer mil veces, como las mones, nos robamos besos, que no nos pertenece, como ladrones, le hacemos daño, a quien no merece, ladrón que roba al ladrón, tiene mil años de perdón, pero el que roba al ladrón, siempre termina sin corazón, y así nos pasó, hey oh, hey oh, y así nos pasó, hey oh, hey oh, y así nos pasó, siiii mano, what? Gabi Noya también, dirigió el previo, hasta me comió un cabello, what? oye no manches, sabía que no tenía que estar prestando atención a la letra, la segunda parte, que, no, 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 está la lista ahorita por lo menos, pero, uno de mis primeros canales, que quedó ahorita relegado a segundo, tercero, cuarto, el lugar de importancia en mi vida, este, iba a ser de reacciones, porque dije, no, pues, aunque la música me ha encantado de toda la vida, hasta como para estudiarla, tocarla, covers y demás, pues me gusta mucho, ese, disfrutar los giros de tuerca en las historias y tal, pero, bueno, por una u otra razón no se pudo, pero me encanta, me encanta por eso que, gracias por permitirme, incorporarlo a este canal, que originalmente solo era de pura reseña, porque, esto es por lo que reacciono, este tipo de historias, las o no, hasta, me emocioné, no por, bueno, si por la historia un poquito, la actuación de Dana, wow, cuando te empiezas a dar cuenta que, que ella se estaba dando cuenta, porque tiene momentos, ¿no? en donde, es que hay muchas cosas, hay momentos en donde, este, está la misma escena, y Lazo creo que está superpuesto, como para tratar de, de jugar un poco con, con tu perspectiva de Dana, ilusionada, y la ves bien enamorada, y, cuando descubres que, pues solamente estás así como engañándose, o sea, así se murió, con razón estaba diciendo, ¿cómo es que después de, ese escopetazo de, esa, esa carabina, pues nada más le estaba curando una pequeña, una pequeña herida, ¿no? pero, esto es entonces tiempo después, porque ni siquiera sigue, en el mismo vehículo, siguió quizás robando, pensando que lo hacía junto con, con Lazo, y, y si te quiebra un poco, ¿no? esa parte, porque, de, de nuevo, su, hay, hay partes en donde, no solamente está como ilusionada, sino partes en donde, como que si, le cae el 20, como en el momento en que huye, porque en el cuando huye, no busca Lazo, para que le acompañe, ¿no? Simplemente, este, toma las llaves y se va sola, en, en la van huyendo, este, por ahí, cuando estaba buscando, cuál era la segunda, el segundo título de esta colaboración, este, en Google decía, bueno, un par de notas, ¿no? Que si anduvieron, que si no y tal, pero decía, se viene tercera colaboración, ojalá siga esto, ¿no? Oye, pero bueno, no creo que, que cambios, cambios de luna iba a decir, que cuatro estaciones, perdón, este, siga una línea, ¿verdad? Una historia, porque el previo no era, bueno, ya, hay muchas preguntas, pero bueno, Lazo, cada que, cada que ve este muchacho, de por sí, y era mucha envidia, con esta química, que tenía, con Cami y con Dana, pero ahora, es envidia de la, de la buena, ¿no? De la artística, que, que pedazo de artista, también obviamente a la directora, y obviamente a Dana, que también es una, actuación, 10 de 10, no, y bueno, gracias por todos ustedes, por estar acá, lo que si me encantó, fue que al final, todavía como que, te confundía un poco, porque parecía que, hacían recuerdos, flashbacks, y que de repente, simplemente, en algún momento, Lazo se fue, pero cuando, se hace este efecto de, de una especie de, de flashazo vintage, sobre las fotografías, que se toma Dana, con, bueno, que se tomaron aparentemente, los dos, pero que después aparece solo Dana, a lo Joker, como que, replica las mismas, este, escenas, sin Lazo, es, te revuelve el, el cerebro, de una manera genial, bueno, espero haber expresado, todo lo que me encantó, este, la canción me gustó bastante, pero honestamente, honestamente, estaba, mi atención, dividida en un 70, mínimo por ciento, hacia el video, sabía, sabía que, por ahí, por algo iba ahí, este, y bueno, después de la, colaboración con, con este, José Madero, ya, empezaré a entrar, ya ahora sí, de lleno con, con su música, ojalá me acompañen, porque, pues, desde luego lo voy a hacer, esto sí es por, por interés así, tal cual, de un artista que me ha sorprendido, desde el minuto uno, en sus colaboraciones, pero después seguramente, también lo hará, en sus participaciones, o sus trabajos individuales, esto ha sido todo de momento, gracias por estar aquí, hasta la siguiente, apoyen a los artistas, porque lo merecen, este tipo de trabajo, ya me callo. Como ladrones, nos robamos besos, que no nos pertenece, como ladrones, le hacemos daño, a quien no merece.